Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien y muy entusiasmados por aprender estas técnicas que voy a proceder a explicarles. En este tutorial les voy a explicar cómo remover el vinilo textil con una plancha. Así de sencillo, creo que todos tenemos una plancha en nuestro hogar, entonces me parece un video muy sutil para que ustedes puedan utilizarlo si en algún momento llegan a tener este problema. Sin darle muchas vueltas a esta intro, vamos con el tutorial. Así que bueno, vamos a mostrar nuestra gorrita. Todavía no está terminada en todo, pero a ver si me puede enfocar la cámara. Tenemos una letra, la letra E, que está media corrida. Entonces lo que vamos a hacer es removerla. Vamos a removerla para poder reemplazarla por otra. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a agarrar la plancha que está caliente previamente. Y vamos a ir con el calor de la plancha. Haciendo un poco de fuerza para abajo. No es fuerza, es apoyarla y llevarla por abajo para que se despede. Quiero aclarar que esta es la única forma factible que por lo menos yo encontré para remover el vinilo textil ya estampado. Probé otra forma y no me dio resultado. Es más, arruiné varias remeras y gorras. Así que este es el mejor método que encontramos. Ahí ya tenemos la letra quitada. Vamos a proceder a ponerla en el mismo lugar. Y de vuelta con la plancha caliente le vamos a dar calor. Le damos un poco de calor y apoyamos el dedo mientras se enfría para que no se mueva del lugar y quede bien puesto. Una vez que ya nos parece que se podría haber enfriado, procedemos a despegarla. Acá hay una esquinita que todavía le falta un poquito de calor. Así que vamos a apoyarla nuevamente y le vamos a dar un poco de calor. Y de vuelta le dejamos el dedo presionando para que se seque el pegamento y la letra esté bien apoyada. Y así tendríamos nuestra gorra terminada y arreglada, como pueden ver, de la mejor calidad posible. Y así de sencillo vamos a resolver este problemita. Espero que les haya gustado este video. Si es así me lo pueden hacer saber dándole un like. También se pueden suscribir para ver más videos de este tipo. Darle a la campanita para que les notifique los siguientes videos que voy a estar subiendo. Espero que tengan una linda semana o un hermoso fin de semana. Y nos vemos en otro video.